...y los medios que decidieron dejarlo internado. ¿Cuántos años tiene? 88 si no me equivoco. Sí, él tiene 85. 85. Por ese motivo le informaron a Diego Maradona que estaría viajando a la Argentina tal vez a las 11 de la noche de hoy rumbo a Buenos Aires porque quiere saber estar cerca a su padre que dicen que después del incendio de la casa de Villa Devoto no quedó nada bien, está medio deprimido. Exactamente, que es la casa donde vivía a él todo el tiempo. Diego, les cuento, les recuerdo, sigue con Verónica Ojeda y su hijo Diego Fernando así que seguramente viajé esta noche junto a Verónica Ojeda y el pequeño para ver y estar acompañando a su padre. Chicos, anoche, finalmente, Rito eliminada en el bailar.